¡Viper! ¡Viper! ¡Contanos la historia de Noé! ¿De Noé o Cie? ¡No, Lucas! ¡Noé! ¡Ah! Un hombre muy famoso de la historia fue Noé Hizo un arca inmensa que me dio ochenta pies La pintó con alquitrán y le puso un ventano Y a los animales dos en dos los hizo entrar ¡Todos los animales! ¡Y el perro habrá entrado! ¡Y el patito Juan con su mamá! ¡Claro! ¡Y la hormiguita Kipi con su papá! ¡Porquera y a dos! ¡Ah! ¡Y a dos! Dos días se reentró en traje a rayas con placer Nació el caballo, la serpiente Cacabel El ratón, el cuerpo espín, el monito orangután La jirafa, el burro, la paloma y el solzal T.O.E. 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 En el arca de Noel T.O.E. 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 En el arca de Noel ¿Qué es un arca? ¿Qué es un arca? Es como un barco grandote ¡Muy grandote! ¿Como el Titanic? Más o menos ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra ¡Ay no mamita! Yo te voy a avisar a mi papá que me haga un arca ¡No, no! No hace falta porque Dios prometió que esto nunca más sucedería ¡Por eso sale el arco iris! ¡Ah! Cerca de cuarenta días fue el chaparrón A que en un monte el arca inmensa se posó Ya salió el señor Noel Y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor a ella adoró Ya salió el señor Noel Y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor a ella adoró T.O.E. 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 En el arca de Noel T.O.E. 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 Gracias por ver el video.